Jim Carrey, ¿está pidiendo mucho dinero para Sonic 3 la película? Mucho se ha hablado en internet estos últimos días con el estreno de la secuela cinematográfica de Sonic, así como también por la noticia de retiro del actor que interpreta a Eggman, el antagonista principal de esta franquicia. Creo que no necesitamos presentar a Jim Carrey, su nombre habla por sí solo. Este famoso actor de ya 60 años está poniendo fin a su carrera, siendo Sonic 2 su última película. O al menos eso es lo que él dice, ya que el público que lo conoce opina que solo es una sucia estrategia. Si no estás al tanto de todo lo que está sucediendo, al final les voy a dejar un video donde les explicaré el retiro de Jim Carrey y qué es lo que opinan los productores de este universo cinematográfico de Sonic. Bueno, al parecer Jim dice ya haber hecho lo suficiente con su carrera, y claro, no podríamos estar más de acuerdo. Él tiene todo el derecho de retirarse y descansar luego de tantas alegrías que nos dio en todos estos años, inclusive hoy en día con su actuación en las películas de este gran videojuego. Pero a todo esto, la gente es como que no le cree mucho, y en mi opinión, creo que tienen razón. Les explico, el actor sabe muy bien que es irreemplazable, y para esto, quiero que ahora mismo pausen el video y me comenten. Para ustedes, ¿sería lo mismo ver a Eggman ser interpretado por otro actor? Quiero ver muchos comentarios dando su opinión al respecto y de esa manera llegar a una conclusión general, ya que, personalmente, no podría ver a otro. Más allá de que sean buenos, siento que el cariño que ya le tenemos al personaje es irreemplazable. Esto se debe al gran carisma y experiencia que este maneja. Todo esto completa un curriculum con años y años de trabajo, por lo cual, es natural que el actor sea exigente en lo que hace, y pretenda más dinero. Es por eso que el público está pensando que todo lo que ha declarado es parte de una estrategia en donde este se hace rogar para que le ofrezcan una suma más grande de dinero y así acabar con esta trilogía de películas. A ver, sinceramente, no suena tan loco. Tengamos en cuenta que este no es cualquier actor. Aparte, ya tiene en lista dos películas, por lo cual, para los productores sería esencial que este participe en la tercera, la cual ya está siendo desarrollada. Aparte, recordemos que estos ya han aclarado en una entrevista de que Jim es irreemplazable. Así que, ¿todo fue una mentira? ¿O el actor está hablando totalmente en serio? Él dice que lo hace, pero… como que algo nos cierra. Cada uno puede dejar su opinión en los comentarios. Los que ya han declarado y hablan en serio sobre Sonic 3 la película son los productores, así que por acá te dejo un video sobre esa entrevista. Chau chau.